Hola, les doy la bienvenida. Esto es Sendero Saludable. ¿Sabes para qué sirve el óxido nítrico? Aquí te lo cuento todo. El óxido nítrico es una molécula necesaria para cuidar de nuestra salud. Es producida por nuestro organismo. También se le conoce como monóxido de nitrógeno y requiere de la presencia de arginina, un aminoácido que podemos encontrar en diversos alimentos. Por lo que nuestros hábitos serán la herramienta para poder aprovechar dicha molécula. El óxido nítrico suele ser usado para diversos propósitos. Uno de estos tiene que ver con el cuidado del corazón. Funge funciones vasodilatadoras que permiten una mejor circulación y con esto un mejor flujo sanguíneo, más sangre a diversas zonas del cuerpo y, por ende, una menor probabilidad de sufrir accidentes cardíacos. La acumulación de grasa en las arterias suele ser motivo suficiente para padecer arteriosclerosis o hipertensión arterial. El óxido nítrico es un excelente depurador, protector del corazón y aleado de la circulación. El óxido nítrico suele ser utilizado para mejorar el rendimiento físico, como ya lo decía, es útil para facilitar el paso de la sangre por las arterias y, como consecuencia, una mayor capacidad cardíaca. Disminuye los niveles de colesterol y previene accidentes como la trombosis. Por sí solo el llevar una vida activa facilita la producción de óxido nítrico y una mejor salud cardíaca. Por el contrario, la vida sedentaria, llena de excesos, mala alimentación y cúmulo de estrés, dificulta la producción de dicha molécula afectando de forma seria nuestra salud y dando entrada a enfermedades como la obesidad, la diabetes y la hipertensión. Tómalo muy en cuenta. El óxido nítrico también nos ayuda a mejorar las defensas del cuerpo y fortalecer el sistema inmune. Evitaremos enfermarnos y gozaremos de un organismo sano, fuerte y protegido. Especialmente recomendado para prevenir la aparición o desarrollo de enfermedades congénitas, padecimientos cerebrales y, como ya lo veíamos, padecimientos cardíacos. ¿Cómo producir óxido nítrico? Una buena forma es comenzar a realizar actividad física. De 20 a 30 minutos diarios mejorará la producción de óxido nítrico y con esto un vendaval de beneficios a la salud. Por otro lado, considera llevar una alimentación rica en vitamina A, C y E. Incorpora más frutas y verduras, así como carnes y pescados. Consume de forma regular soya, carne magra y nueces como principales fuentes de óxido nítrico. Evita el consumo elevado de grasas y azúcares. Con estas pautas, la producción de óxido nítrico está garantizada. Aprovechalo al máximo y compártenos qué otras acciones llevas a cabo para mantener la presencia de dicha molécula en el organismo. Esto fue Sendero Saludable. Comparte la información y suscríbete a nuestro canal. Muchas gracias.